Yo me acuerdo con la primera vez que os concentrasteis, decíais que uno de los objetivos fundamentales que teníais, y además lo remarcasteis muy bien, era garantizar el sistema público de pensiones, que era un poco lo que estaba en duda, veníamos de una situación complicada, con una crisis económica, y efectivamente los pensionistas habían sido uno de los colectivos de alguna forma más castigados por la pérdida de poder adquisitivo. Y siempre decíais que garantizar el sistema público de pensiones era lo primero que se tenía que hacer y a partir de ahí intentar conseguir varias mejoras. Y además siempre lo habéis escrito y lo habéis publicado, habéis mantenido también reuniones con nosotros a través de las mociones. Y bueno, de alguna forma el derecho a una pensión digna, que es un poco vuestro eslogan más significativo, e intentar garantizar y blindar sobre todo que la revalorización de las pensiones fuera de acuerdo al IPC para que no perdierais ningún tipo de poder adquisitivo, que se derogara el factor de sostenibilidad, que nadie sabía lo que era hasta que vosotros empezasteis a hablar de él, que parecía que era una cosa que era muy importante y efectivamente para derogarlo suponía intentar no perder ese poder adquisitivo, era fundamental. La subida progresiva del salario mínimo interprofesional, que también es una de las cosas que siempre habéis reivindicado. La subida progresiva también de la pensión mínima, de las pensiones de viudedad, y de todas las pensiones no contributivas que eran un poco las que de alguna forma más necesidad tenían de pelear por ellas. Y, bueno, pues sobre todo intentar hacer ese mecanismo de equidad intergeneracional, sobre todo para intentar llenar otra vez la ducha de las pensiones que se habían vaciado de una forma terrible y que ponía, pues de alguna forma, en una grave crisis el sistema público de pensiones. Bueno, pues muchas de esas cosas que se han conseguido seguramente no hubieran sido posibles si no hubierais estado ahí vosotros. Y es verdad, porque muchas veces la presión de la gente, la presión popular, y sobre todo esos cinco años que habéis estado todos los lunes en la calle, en todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades aquí también en Euskadi, pues ha hecho indudablemente que esa presión haya valido para, de alguna forma, revisar todo ese sistema. Y a pesar de que se han conseguido muchas cosas, todavía queda un largo camino por recorrer y muchas cosas todavía que intentar mejorar. Pero sobre todo felicitaros, porque gran parte de las cosas ha sido también gracias al movimiento de los pensionistas y sobre todo a la imagen que habéis dado en las calles. Y no solamente os habéis dado una forma preocupado del sistema público de pensiones, sino que también habéis movilizado en determinadas situaciones que afectan a todo el mundo, pero que también os afectaban a vosotros principalmente, como era la atención primaria en el sistema vasco de salud, que fuera un poco mejor, y las entidades bancarias que atendieran mejor a todas las personas, especialmente a las personas mayores, con esa brecha digital. Es decir, de alguna forma, habéis encabezado y también habéis hecho vuestras muchas reivindicaciones que nos afectan a toda la población en general, pero que de alguna forma vosotros también habéis querido encabezarla. Y por eso, bueno, pues simplemente agradeceros el trabajo que realizáis, el que sigáis todos los lunes presentes en las plazas de gran parte de todos los municipios, especialmente también aquí en Portugalete. Las pancartas que habéis colgado, pues es un poco para que la gente vea que esos cinco años han valido la pena y que seguramente habrá que seguir peleando y luchando. La vida no es fácil y es una continua pelea, lo sabéis perfectamente vosotros, los que más edad tenéis. Y simplemente, pues nada, pues daros las gracias en nombre de toda la corporación municipal, parte de ella, pues aquí nos acompaña, y bueno, pues que seguimos intentando trabajar con vosotros, que aquí nos tenéis para lo que podamos ayudar y especialmente, pues bueno, pues de alguna forma, que estando también en vuestro globo en Portugalete, estáis en vuestra casa, que es el salón de plenos del ayuntamiento. Así que, pues muchísimas gracias. Esto es como el pañuelo de fiesta. Es como San Roque. Bueno, queremos dar las gracias a todos los grupos políticos que conforman este consistorio y en especial al señor alcalde y a su grupo de trabajo por el trato que han mantenido con nosotros desde un principio. También agradecer a las personas que trabajan en Santa Clara por lo fácil y bien que nos atienden. Agradecemos a todos los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, por cubrir nuestras concentraciones, manifestaciones y de una manera que se entere el pueblo de lo que hacemos. Para terminar, decir que hacemos un llamamiento a todo el pueblo de Portugalete, jóvenes y mayores, trabajadores y trabajadoras en activo, estudiantes y, por supuesto, a todos los pensionistas, incluido este ayuntamiento, que vamos a seguir peleando por nuestras reivindicaciones, por el reparto equitativo de la riqueza, la recuperación del poder adquisitivo de salarios y pensiones y la mejora de los servicios públicos que venimos exigiendo desde hace cinco años. Muchas gracias al alcalde por recibirnos y a toda la corporación y a todos vosotros. Gracias por habernos recibido y que sigamos hasta que consigamos un poco lo que estamos tratando de conseguir, si es que no lo dan, claro. Y entonces yo quería pedirle al alcalde y a la corporación a ver si en todos mis compañeros, con todos mis compañeros, una plaquita, aunque sea pequeñita, para que todos los que vengan detrás, hijos, nietos y todos los que vengan detrás, que vean lo que estamos intentando de hacer aquí por las concentraciones. No de hacer, sino luchar por ello. Una plaquita pequeñita, pequeñita, a la Plaza del Solar. Que cuando un día vengan los... Algo haremos, ya viene. Bueno, sí, sí, ya, a la Plaza del Solar. Muchísimas gracias a todos, a los compañeros y a todos. Queremos terminar, queremos terminar, pues como hacemos en todas las concentraciones, con una apañolada, como solemos hacer. ¡Covierne y el gobierno de las pensiones se defienden! ¡Vencia a vida a la unidad! ¡Vencia a vida a la unidad! ¡Vencia a vida a la unidad!